Hola a todos ustedes, a todos ustedes vengo, muchas gracias a toda la gente que nos acompaña de diferentes lugares, de diferentes estados de la República Mexicana, Gracias por acompañarnos, por apoyar nuestra música, por permitir estos más de 17 años que tengo Dios en la música, y hoy es un día especial, porque se prolongó, empezó la piñata ayer a las 3 de la tarde, de la María Isabel, que festejamos a los milagros, de las 7 para adelante, presión de un servidor, festejamos a los 43, y me tira con el 4 de la tarde. Y eso acabó por ahí como a las 6 y media de la mañana, ando crudo perro, y queremos destacar aquí con todos ustedes. Muchos amigos aquí presentes, Sonora, San Bogotá, Tamaulipas, Jalisco, Zacatecas, algún paisano que venga de Chiapas, Campeche, A todos un saludo muy especial, y quiero que venden todos aquí en esta tierra tan bonita, ¡Aguas calientes! Un saludo más, y sobre todo, y van a presentar sus cumpleaños, a todos ustedes benditos, y vamos a pasar música. Un saludo más, y sobre todo, y van a presentar sus cumpleaños, a todos ustedes,